Atención con lo que les voy a contar, sí, abran bien los oídos como le dicen a los chicos porque algo que pensábamos, que habíamos dado vuelta a la página, no, volvió y entró por la ventana. ¿Recuerdan la intención del gobierno de ampliar la corte de 5 miembros a 25 miembros? ¿Recuerdan esa fantástica sesión en el Senado donde decía 25 pero que no, porque no se podía 25, de un momento para otro bajaron en 10 miembros y la llevaron a 15, ese proyecto que tiene media sanción pero que no va a pasar como están dadas las cosas por la Cámara de Diputados? Bueno, ahora el gobierno vuelve con su avanzada contra la Corte Suprema para ampliarla a 15 miembros, pero ¿cómo? Por decreto, por decreto, con lo cual en resumidas cuentas si yo le tengo que presentar la información muy pero muy cortita, les diría que por decreto el gobierno quiere intervenir en otro poder, en el Poder Judicial. Y de esto voy a conversar con todos quienes me acompañan esta noche. Primero le doy la bienvenida a Luis Gazulla. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Sí, quieren ampliarla a 25 miembros. A 25 miembros, después te voy a contar exactamente cuál es el paper, quién lo impulsa, los antecedentes, quién lo impulsa y la verdad que no busca una justicia imparcial. Ahora me lo vas a contar en minutitos, nada más, mientras tanto aprovecho y le digo feliz cumpleaños a Luis Gazulla. Gracias, Pablo. Después te vamos a subir y después te vamos a tirar de las orejas. Muy buenas noches, Camila Dolabjian. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Luis. Hoy tenemos mucha información que viene del Ministerio de Economía. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Y es muy interesante también. Hay marchas y contramarchas y giros. Florencia Adorante, nuestra criminalista. Buenas noches, Pablo. Vamos a hablar de los alegatos y cuál va a ser el testigo completamente irrefutable a través de la ciencia que va a presentar la querella durante esta semana. Voy a ir en un cachito con Diego Armesto, pero primero le quiero dar la bienvenida también a Jan Libares. Hola, Pablo. Buenas noches para todos. Vos tenés algo absolutamente fundamental para entender qué va a pasar de acá en más con el juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa. ¿Qué son los alegatos? ¿Cuáles son las estrategias? De la Fiscalía, obviamente el particular damnificado representado en Fernando Burlando a la familia de Fernando Baez Sosa. Y la más importante, ¿qué va a ser Hugo Tomei en los alegatos? ¿Todo esto? En un ratito. ¿Vos sabés qué va a ser Hugo Tomei? Bueno, me quedo a ver el programa. Voy con Diego Armesto, al abogado Diego Armesto, y voy directamente con una pregunta. ¿Cómo entendés vos esta iniciativa de, a través de un decreto, aumentar los miembros de la Corte Suprema a 25? A mí me parece más que polémico y estoy siendo muy correcto políticamente. Diego. Buenas noches, Pablo. Son los deseos imaginarios del peronismo. Del kinerismo diría Sebrelli. Sebrelli diría el peronismo, yo diría el kinerismo. ¿Por qué? Porque bien lo dijiste vos en tu introducción, hay una tendencia automáticamente en este último tiempo donde tanto Capitanich como gobernador de la provincia del Chaco y posteriormente Soria, cuando pidió por DNU modificar el, por decreto en su urgencia, modificar el Consejo de Migratura, claramente tiene una intención de llevar adelante y cumplir ese primer proyecto que había ingresado en el Senado de la Nación. Porque acordate que ese proyecto 25 se destraba en el Senado cuando Wereterlí, que es el senador de Río Negro, le permite, le da la llave para qué, para llegar al quórum y poder sancionar ese proyecto que tiene media sanción como objetivo del Senado. Ahora, hay una cuestión que me llama la atención. La semana pasada el Presidente de la República saca un decreto donde convoca sanciones extraordinarias. Uno dentro de los puntos que hay es la ampliación de la Corte Suprema. Es decir, el proyecto de media sanción es el punto 10 del decreto. El proyecto de ampliación que tiene media sanción del Senado es un proyecto requerido por el Presidente de la República. Y ahora en el medio aparece este juego del DNU. Creo que en realidad es propio de estos deseos imaginarios del kirchnerismo en querer tener una corte como a mí me encantaría tener que ser una cortadicta. Ahora, desde el punto de vista constitucional, es imposible. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones y esto tiene un correlato con un fallo de la Corte Suprema que es el fallo de San Luis. Donde cuando vos tenés un instituto, no podés utilizar el otro. Entonces, si vos convocás a sesiones extraordinarias y el Congreso está funcionando, no se cumple la causal del 99 tercero. ¿Cuál es? Que no funcione el Congreso para dictar un DNU. El Congreso está funcionando ahora. Si no llegamos al consenso, es otra cosa, pero es el juego de la democracia. Eso es la democracia y así funciona un Congreso. Pero perdóname, fuera de sesiones extraordinarias, eventualmente podría estar ese decreto. Y lo podrían llegar a intentar hacer. Porque vos acordate que la ley... Porque acá también tenemos que empezar a poner marcha atrás, subir al DeLorean, el auto de volver al futuro, volver para el 2006 y empezar a ver todas las leyes que sancionó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Una fue el Consejo de la Magistratura, otra fue reducir la Corte Suprema a 5, y otra fue legislar la reglamentación de los decretos de urgencia. Que tiene una trampita. ¿Cuál es la trampa? La Constitución te dice que no puede haber sanción ficta. Es decir, cuando el presidente dicta un decreto, ambas cámaras tienen que pronunciarse. ¿Sí? Afirmativamente o negativamente. Donde una diga no, automáticamente el decreto se cae. No puede mirar para otro lado. Exactamente. ¿Qué pasó con esa ley que hizo Cristina? Tiene una trampita. Como el kirchnerismo o peronismo, siempre tuvo la mayoría en el Senado, esa ley te dice con que una de las cámaras se pronuncia afirmativamente, el decreto cumple... Con lo cual esto podría avanzar, más allá de las extraordinarias. Sí, pero tenés otro escollo más. La Corte Suprema. Ahora, la Corte Suprema, si hay un decreto para reformular la Corte Suprema, la Corte Suprema misma, la que está ahora, la Corte Suprema de cuatro miembros, le hace el control de constitucionalidad. Exactamente, así funciona la Argentina. ¿Por qué? Porque hay otro dato más que es interesante. Y vamos a pensar... No pudo nombrar el reemplazo de Hayton de Nolasco. Quizá limitación. Ahí vamos a... Ese es el punto. Ya tiene un problema de arranque. Ese es el punto, pero son herramientas distintas. No pudo nombrar al procurador. Te veo con muchas ganas de hablar. Te veo cargado de energía, me parece muy bien. Encendieron el aire acá, se está muy, pero muy bien. En La Nación más. Pero Luis Gazulla tiene mucha información con respecto a este tema. Luis nos trae los detalles del proyecto del gobierno para ampliar por decreto la cantidad de miembros de la Corte a 25. Hoy son cuatro, quieren llevarlo a 25. Luis. El proyecto es extenso, pero lo vamos a compactar en las siguientes placas. Mirá, quieren elevar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. ¿De qué manera? Modificar el artículo 21 del decreto 1285 para ampliar la Corte a 25 miembros. Ahora, ¿quiénes son los 25 miembros? Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tiene que enviar dos nombres al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, llámese Alberto Fernández, va a elegir entre los dos nombres uno de cada distrito. Uno, a ver, me gusta, a ver, Grabois o me gusta un juez Provo. Y me gusta Grabois. Vamos entonces por Grabois. ¿Por qué? Porque es abogado y demás. Luego, luego, prestarle atención a esto. Le presto atención. Después vamos con la siguiente placa. Luego debe obtener el acuerdo del Senado, lo que decía nuestro invitado. Si no se aprueba en el Senado, se buscará una nueva dupla. O sea, una nueva, dos nombres por cada distrito. Si las provincias, Ocava o la Ciudad de Buenos Aires no envían los nombres en 30 días, ¿quién elige? Alberto. No, pero a ver, ustedes instruyanme y voy a preguntar con total impunidad. No tengo ninguna vergüenza en hacerlo. Esto implica que cada gobernador tenga a su juez en la Corte Suprema. Bueno, hemos visto lo que pasó con los antecedentes. Acá ya Libares dice que sí me quedo con Jean, que me dio la razón primero. Pero es así. Hemos visto los antecedentes de lo que pasó con la denuncia en su momento contra el celular de Silvio Robles, el vocero de Rosati. ¿Cómo empieza toda esta movida la Corte Suprema de Subjusticia? Por un hackeo, o es la excusa. ¿Y quién hace la denuncia? Un juez que era pariente de la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Esos son los jueces que quiere este gobierno. Y si no, si querés, vamos al archivo. Porque el autor de este proyecto es el diputado provincial, ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona. Durañona, ¿querés recordar quién es Francisco Paco Durañona? No solo quiero, sino que me parece fundamental en este momento. ¿Te parece? ¿Y qué piensa de la justicia? Lo recordamos, lo recordamos. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. No acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Bueno, más claro el chaleo. La muestra basta un botón. Igual como dato político, esto está claro que como el proyecto de ley, saben que en las sesiones extraordinarias no van a avanzar, no van a tener quórum. Necesita al kirchnerismo que se active Alberto Fernández, presionarlo por izquierda, que saque por decreto estas cuestiones. Y estuve el fin de semana por alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. La ruta 9 y varias rutas más, ¿te cansás de ver carteles contra integrantes de la Corte, contra medios de comunicación? Esos son intendentes locales. Está la campaña full contra la justicia y contra los medios. Vos decís que no sale, que eso no ocurre solo en La Rioja. Bueno, importante. Primera conclusión, por algo la Corte Suprema tiene los miembros que tiene, obviamente que se puede cambiar. El problema es que si la cambiamos por un interés político, bueno, es un mal precedente. Punto uno. Punto dos. Y en esto quiero sumarlo a Luis Gazulla de vuelta. Luis, si cada gobernador tiene un juez en la Corte Suprema, medio como que tiene un poder y medio, ¿no? Porque esta maneja el Ejecutivo y tiene una posición muy fuerte en el Poder Judicial, además de los senadores y diputados que le responden. Exactamente. Y ¿sabés cuál es el gancho para el siglo XXI? Pero la República no era otra cosa. Perdón que me ponga un poco... ¿La República no era otra cosa? Y era otra cosa, pero entendida por el kirchnerismo parece esta cuestión, que es sumar numeritos. Y el otro punto, que no lo incluimos en la placa, pero me parece fundamental, tiene que ser un hombre y una mujer. Paridad absoluta de género. Los 25, no sé, van a tener que desempatar a través de un partido de fútbol, porque 25 es un número impar. Va a haber uno más de cada... de algún sexo. No lo pensaron. Pero ellos lo meten con esta agenda de la igualdad, con la excusa de la Corte Suprema de Justicia actual es una corte machista, machirula. Buah, buah, en fin. Enseguidita Diego Armesto nos va a explicar cómo es que este gobierno, que no pudo nombrar a un juez de la Corte, quiere nombrar a 25. Pero le voy a dejar un ratito para que piense. Y Camila Dolabjian nos trae una perlita de Twitter con el secretario de Derechos Humanos Pietragala, ¿no? A ver, Camila. Es que, Pablo, justamente necesito que veamos la realidad de la gente frente a esto que estamos discutiendo, porque el mismo Horacio Pietragala, que hoy estuvo hablando de la proscripción de Cristina Kirchner en la ONU, llevando un documento que hablaba de lofer y guerra jurídica, se dedicó a tuitear bastante este fin de semana, y uno de sus tuits muestra lo que piensa realmente la gente sobre esta discusión sobre la Corte Suprema en este contexto económico. Ahí lo tenemos. Mirá, esto es Los Ocho Escalones, el famoso programa. Sí, claro. Donde, bueno, se le hacen distintas preguntas a la gente que contesta. La pregunta en este caso, ¿sabés cuál era? Según la página de la Suprema Corte de Justicia Argentina, ¿cuántos miembros conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia Argentina? Las respuestas, 135, 25, 15 y 10. Actualmente son, en todo caso, 5 asientos cubiertos 4 de los 5, ¿no? Mirá, el mismo Horacio Pietragala, nadie puede creerlo, solo 5 y que 5. Es fantástico. Digo, vos fijate el contraste entre la agenda del gobierno y la concepción de la gente sobre la agenda del gobierno. No tienen ni la menor idea, claro, porque... Estos integrantes están a la izquierda de la Ñona, quieren más integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Claro, 4 o 5 por gobernador, una cosa así, ahí se les descontrola. Bueno, el de camisas floreadas creo que es el sueño más lindo que podrían tener, 135, dice el primero. Claro, claro. Es lo que aumenta el gasto público con 135 jueces en la Corte Suprema. Más jueces que senadores. Esto que decís, Camila, es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en los sondeos de opinión pública aparece, como primera preocupación de los argentinos, la inflación, segundo la pobreza y tercero la seguridad. Estas son las grandes preocupaciones. Por eso desconcierta un poco cuando Cristina Kirchner insiste tanto con la justicia y por eso nosotros desde el periodismo decimos, ojo, porque esta es la agenda de una persona, una persona muy importante en la política argentina como la vicepresidenta, pero es una agenda muy, pero muy particular. No es la agenda de la sociedad o de una parte más importante de la sociedad. Quiero contarles esta situación que quizás a veces se nos pasa por alto, se nos pasa desapercibida, y es que en este momento podría haber cinco miembros, cinco jueces en la Corte Suprema, pero solo hay cuatro. ¿Por qué hay cuatro? Porque el gobierno no puede nombrar a ese quinto juez. Sin embargo, yo le pedí a Diego Armesto, le di el tiempo suficiente, creo, para que piense, ¿cómo es que este gobierno que no puede nombrar a un quinto miembro en la Corte Suprema quiere ahora nombrar 25 y por decreto, Diego? A ver, el procedimiento para designar miembros de la Corte es el presidente propone, el Senado presta acuerdo. Es muy simple el procedimiento. Ahora, si vos tenés la mayoría en el Senado y no pudiste nombrar primero al procurador, su ayudante de cátedra, el doctor Rafecas, juez federal de Comodoro Pi, no lo pudo nombrar de procurador. El kirchnerismo consideraba que era tibio. Exactamente. Después se le genera la vacante, como decía Camila recién, cuando renuncia a Hayton, y ni siquiera propone un nombre. ¿Por qué esto es lo grave? Porque por lo menos si hubiese tirado un nombre al ruedo, y está dando vuelta en la comisión de acuerdo, bueno, sería algo... Ahora, ¿por qué no propone? Porque no tiene el número. Porque es un poco lo que dice Luis. Luis, no pasa el, diríamos, el tamiz del kirchnerismo. Tampoco tiene acuerdo interno. Porque tampoco tiene acuerdo interno. Pero esto para que le quede claro a la gente, en el Senado, bueno, domina el kirchnerismo. 37 senadores. Domina, se hace lo que dice Cristina Kirchner, básicamente. Exacto. Cristina Kirchner no es la compañera de fórmula de Alberto Fernández. Sí, en realidad cuando vos estudiás la ingeniería de una fórmula, te deberías entender que... Al revés. El vicepresidente, pero acá empezó todo al revés, acordate. El vice elige al candidato a presidente. Para mí es vamos juntos a la par, Cristina y Alberto. Sí, pero no sería... Como el tema de papo. Claro, como el tema de papo. O sea, el que ganó, el que votó frente de todos, votó Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Hay un voto popular que respalda la fórmula Alberto Fernández. Pero fíjate otro dato más que es interesante. Pero vos decís que Cristina no le vota las cosas. No le vota las cosas. Y hay otro dato más que también es interesante. Los gobernadores tampoco lo apoyan. No. Los gobernadores que hoy están subidos todos a la moto de vamos por el federalismo, Quintela, Zamora, Capitanich, Infrante, todos los gobernadores, ninguno está subido a la moto y bancando al presidente para nombrar el reemplazo de Highton. Que en esta instancia sería importante tener un sitial en la corte. Porque si ellos dicen, como decía recién Camila, la presentación que hizo hoy ante la ONU, el Secretario de Derechos Humanos Pietragala, donde denuncia al offer, persecución judicial, a la vicepresidenta, porque también hay que entender un poco cómo es la película. Hace una semana Human Rights sacó un informe donde denuncia violación de derechos humanos por el Estado argentino a los ciudadanos. Acá viajan hasta Ginebra para decir, están persiguiendo políticamente a la vicepresidenta. Me parece, ese punto que menciona Armesto, Pablo, a mí me parece que es la puerta que el kirchnerismo está preparando para no aceptar una derrota electoral. Porque está diciendo acá no existe la democracia. Es gravísimo lo que dicen. Un terreno de falta de Estado de Derecho. Están denunciando al propio gobierno sin decir que está gobernando ellos. Pero, a ver, esto que dice Camila, con mucha contundencia, yo lo quiero decir un poquitito más despacio para que todos lo escuchemos. Vos decís que están preparando una especie de terreno donde no se cumple el Estado de Derecho en general. Esto es un límite muy peligroso, ¿no? Es un límite muy peligroso. Bueno, si te pones a ver los antecedentes, que una presidenta no aceptó una derrota electoral y no le entregó los atributos correspondientes, bueno, se puede esperar cualquier cosa para la próxima elección. Luis, les pido un segundito nada más porque tenemos información urgente y es justamente sobre esto que estamos hablando. Lo presentamos, información urgente. Acaba de quitear la ONU con respecto a la situación del Estado de Derecho en la Argentina. Vamos a la información que publica el portal del diario La Nación que dice Naciones Unidas pide a la Argentina asegurar la independencia del Poder Judicial luego de las quejas del gobierno contra la Corte. Esto, digamos, que te sale el tiro por la culata. No sé si es la mejor metáfora. Y esto estamos, la información en tiempo real, ¿no? Acá está el tuit de la ONU, de la cuenta oficial de la ONU. Recordemos, recordemos que había ocurrido horas antes. Horacio Petragal, el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, había sugerido que no se cumplía el Estado de Derecho. La respuesta de la ONU es esta y les paso a leer. Los Estados recomendaron que Argentina asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales. Mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales. Me quedo con el primer punto, básicamente, que es asegurar la plena independencia del Poder Judicial, cosa que acá se insiste, Luis, en no cumplir. A ver, quiero ir a Diego Velar, justamente, porque este es un tema que involucra una cuestión internacional y nos venía escuchando muy atentamente. Diego Velar está sentado acá a la mesa con nosotros. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. ¿Cómo se va? Buenas noches. En realidad, te iba a pedir una opinión con respecto al otro, pero quiero que empecemos con esta información urgente. ¿Qué implica que la ONU diga esto que acaba de decir? Esto lo que está demostrando es que estamos en un estado de virtual golpe de Estado permanente. Ustedes recién decían que es cierto que las materias institucionales son muy áridas para el conjunto de la gente, no en la Argentina, en el mundo. Podemos ir a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, y hacer las mismas preguntas y nos encontraríamos con respuestas muy parecidas. Esto lo ha descubierto el kirchnerismo. Entonces, atravesar o transitar el rumbo de la ruptura institucional lo ve como posible. Pensemos que ayer se cometió la locura, hoy se cometió la locura, de denunciar en el Comité de Derechos Humanos la violación de derechos humanos practicada por una conspiración de ultraderecha que tiene como integrantes a la Corte, a los partidos de la oposición, a los medios de información y a algunos sectores de la economía ligados a intereses más concentrados y extranjeros. Esto se fue a denunciar, que es una autodenuncia. Esto hizo Petragala. Claro, pero es una autodenuncia. Es el gobierno autodenunciando que el gobierno está en un estado de fragilidad expuesto a un golpe de Estado. Es decir, todos nosotros somos parte del golpe de Estado. Más, a nosotros se nos podría ocurrir decir que el presidente realmente hizo un muy mal chiste cuando dijo que la inflación era un producto imaginativo de nosotros. Bueno, yo creo que eso puede ser causal en cualquier momento de una persecución contra nosotros si no coincidimos con el presidente en una cosa que sería cómica si no fuera trágica. Hoy estamos transitando el delirio. Ya no hay forma racional, yo lo escuchaba al doctor con mucha atención dando argumentos institucionales, lo mismo a vos, lo mismo a usted, muy sensatos de lo que es el Estado de Derecho en la Argentina, que es un Estado de Derecho muy similar al de todos los países de Occidente. No es ese el andarivel que estamos recorriendo. El gobierno no acepta ese andarivel. Plantea una vía revolucionaria en la cual la Constitución no cabe. O sea, la Constitución es un instrumento obsoleto que ya no reproduce los intereses de las mayorías populares y que tiene que ser reemplazado por un Estado revolucionario. Bueno, pero cuando Cristina Kirchner habla dice que hace todo por la Constitución, para defender la Constitución. No, la primera inconstitucional es ella. En cualquier interpretación de la Constitución una vicepresidenta tiene como rol, tiene dos roles, tocar la campanita en las sesiones, no administrar el Senado, por eso hay un presidente provisional del Senado. O sea, es un dato ritual y eventualmente si hay un empate, vota, recupera un rol de senadora que no es, solo a los efectos del desempate. Esa es la única misión que tiene, salvo que el presidente le otorgue una misión. Por ejemplo, en Brasil el presidente Lula lo ha designado ministro de Industria al vicepresidente Alquimín. Es una voluntad del presidente, pero si no es por voluntad del presidente, el Senado, la vicepresidenta no tiene función alguna. Todos nosotros sabemos que ella es la jefa del gobierno. Es decir, eso es un hecho institucional de facto. Esto es profundizar ese mismo camino. Si ya de hecho estamos viviendo una situación de inconstitucionalidad absoluta por el ejercicio de poderes que la vicepresidenta no tiene, ¿por qué no avanzamos más inventando una corte y suprimiendo las votaciones en el Congreso? Suprimiendo eventualmente el Congreso. Recordemos que Fujimori lo hizo y el presidente Castillo lo intentó. Yo creo que desgraciadamente, lo digo sin ningún tremendismo, el camino inaugurado hoy por el gobierno es seguir estos pasos de romper el sistema institucional. Ahora nos vas a explicar un poco más, Diego, con respecto a eso. Yo quiero contarles que mientras estas cosas ocurren, Alberto Fernández está escuchando música con Lula en el CSK, o como se llama, Centro Cultural Kirchner. Me llama mucho la atención ese nombre. A ver qué melodía. Tenía que decirlo. Estas son las cosas que le irritan tanto a Cristina Kirchner. A ver, escuchemos un poquito. ¿Quién te utiliza el Colón porque es de la ciudad? Bueno, esto está pasando ahora y nosotros cumplimos con nuestro deber de informar, naturalmente. Lula ha sido, naturalmente, la estrella del día y acá Diego Velar nos apunta que no van al Colón porque lo administra justamente la ciudad de Buenos Aires, gobernada, como todos sabemos, por Horacio Rodríguez Larrela. El CSK es el Colón del gobierno nacional, sino tradicionalmente se utilizaba el Colón para las recepciones a los presidentes extranjeros. Sí, yo creo que el CSK en algún momento con toda la plata que se puso debería ser de todos los argentinos. Sería bueno. Tendría que tener un nombre no discutido. No por la memoria de Néstor Kirchner, ustedes pueden pensar lo que quieran, sino porque hay leyes en la Argentina y hay ciertas prácticas que deberían cumplirse. Quiero preguntarle a Diego Armesto qué piensa con respecto a esta comunicación de la ONU. A mí nos agarró al aire, naturalmente, pero no deja de sorprenderme. Va Horacio Pietragala, dice una cosa y hasta donde yo entiendo le están respondiendo con una muy, pero muy distinta. Ahora Velar también me lo va a explicar, pero vamos primero con Armesto. Yo me sumo un poco a lo que decía recién Velar con su experiencia como embajador y relaciones exteriores. Me resulta gracioso que la Argentina se denuncie ante sí mismo. Cuando uno estudia el sistema interamericano de derechos humanos y ve la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vos tenés Pablo Fernández Blanco versus Argentina. Esto sería gracioso, era Argentina versus Argentina. Es imposible. Un Estado no puede autodenunciarse en el sistema de derechos humanos. Vos denunciás al Estado que viola el derecho humano. Entonces automáticamente ahí se acciona en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, y si hay caso, que está en la sede en Washington, pasa a la Corte Interamericana de derechos humanos. Claro, pero que dijo acá la ONU. Acá la ONU dijo, dejá el Poder Judicial tranquilo. Exactamente. Dígame si me estoy equivocando. Dicen el tercer punto algo grave para los gobernadores preferidos de Alberto Fernández, porque está hablando de violencia institucional. Exacto. A vos se te viene la mente el nombre de Infran. Totalmente. Exacto. Entonces vos fíjate que acá tenés... ¿Por qué denuncias hechas internacionalmente sobre Infran? Claro, vos acá tenés, primero, y otro dato, no solo la independencia del Poder Judicial, te habla de los fiscales también. Cuando vos tomás el ataque que Cristina... Volvemos a la vicepresidenta, como decía Guénard. El ataque que le hizo, furibundo, a Luciani Imolas, la vicepresidenta, no solamente en su alegato, sino cuando pudo hablar de nuevo y cuando después hizo su stand-up del despacho del Senado de la Nación, en cada uno de los ataques fue un ataque a los fiscales. Entonces la ONU está recibiendo dos cosas que son fundamentales. Primero, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Y segundo, no molestar al Ministerio Público Fiscal. El viernes hubo otro hilo de tuite de Cristina, mencionando con nombre y apellido a varios fiscales. A varios fiscales. Bueno, pero esto es muy común. Cristina hace esto todo el tiempo, ¿no? Pero acá hay un funcionario de la Nación, la pregunta sería si políticamente el Secretario de Derechos Humanos responde, creo que la respuesta es obvia, a Cristina o Alberto Fernández. El presidente puede desconocer y estar de acuerdo en que un secretario denuncie internacionalmente a su propio gobierno, porque lo está denunciando él. No hay duda. Y Pablo, dejame sumarte un dato más porque... Sí, puede conocerlo. Para mí puede, perdoname. No, no puede, lo hace. Lo hace, claro. Vos pensás que Alberto Fernández sabía que Guado de Pedro le iba a renunciar y con él todos los ministros que respondían a Cristina y encima no le terminan aceptando la denuncia, ¿no? Claro que sí. Camila. Pablo, te quería sumar un dato, que entre los tuits de la ONU continuó con algunos puntos más para la Argentina. Ah, qué interesante. Y uno de ellos dice justamente, recién estábamos hablando de que no pueden designar al quinto juez de la Corte Suprema frente a la renuncia de Elena Harington del Norasco. Hay otro cargo vacante que es fundamental y que apunta a la ONU en este hilo de tuits. El defensor del pueblo. Dice, por designar un defensor del pueblo nacional lo antes posible lo está pidiendo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Mirá, ahí lo tenemos. Ahí continúa. Ahí te leo. Exactamente. El último punto. Los Estados. Nunca se terminó de armar en realidad el organismo, no tenemos defensor del pueblo. Figura que fue, digamos, de enorme relevancia en la última reforma constitucional. Mirá qué interesante cómo está escrito esto, porque por un lado, estas son las exigencias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Argentina. Por esto es importante, ¿no? Porque sobre todo es una bandera que le gusta izar y agitar al kirchnerismo, la de derechos humanos. Bueno, este Consejo dice lo que dice sobre la Argentina. Le pide al país, le pide concretamente en este momento al gobierno de Alberto Fernández, que designe un defensor del pueblo nacional, como nos acaba de decir Camila Dolabjian. Pero además pide que garantice los derechos de los pueblos indígenas y atención con esto. Dice, mejore la asistencia a los migrantes. No dice, se encargue, continúe. Dice, mejore. Y abajo, mirá cómo qué interesante, qué plástico es el lenguaje. Pero siga combatiendo la discriminación, ¿no? Y acá en esta traducción, en realidad, no aparece entero lo que dijeron respecto al defensor del pueblo, porque dice, asun as possible. Es decir, lo antes posible, lo remarca como una prioridad. Ahí se entendió. Asun as possible. Asun as possible. Lo curioso es que estas recomendaciones son producto de que la Argentina no hizo su defensa. Por ejemplo, cuando le dicen que mejore la defensa de los pueblos indígenas, una parte, en vez de hacer la acusación del autogolpe o de la presión que tiene por parte de la Corte, la oposición y los medios, debería haber mostrado todo lo que hace. La verdad, todos sabemos que prácticamente está reconociendo a la nación mapuche. Está equivocado el comunicado de Naciones Unidas. Lo que pasa es que no hubo defensa. El gobierno no se defendió, se autodenunció. No hizo la defensa de estos rubros, donde tenía cosas para mostrar. La defensa de la cuestión de género, de los indígenas. Podría haber dicho muchas cosas que efectivamente está haciendo. No las dijo. Pero da la sensación de que el objetivo está en otro lado, ¿no? No, no, el objetivo está muy claro. Es la ruptura del orden institucional. De eso no hay ninguna duda. Es una práctica continua. El dato de que estamos al borde del desacato de la Corte, porque es cierto, en eso yo soy abogado, pero usted sabe más que yo sobre ese tema. No nos vamos a pelear por eso. La revocatoria ha dilatado el dato, o sea, la acción de revisión, de alguna forma, ante la propia Corte, ha dilatado el estado de desacato. ¿Por qué? Porque ahora la Corte rechazará seguramente esa revocatoria y vamos a estar en la lista de llana rechazo de la autoridad de la Corte en la Argentina. Eso es la ruptura del sistema republicano. Ya no hay que hacer la nación más ni ideología contra el gobierno. Es la ruptura del sistema institucional. No, lo que yo les quiero decir es que mientras le ponemos energía a una cosa, no se la estamos poniendo a otra y da la sensación de que en la Argentina hay otros problemas también muy, pero muy acusivos.